Hola que tal señoras y señores, bienvenidos una vez más aquí a su canal, Friendly Tanks Gameplays. En esta ocasión traemos la doble función, la doble función de Uncharted, y como terminamos el primer Uncharted hace unos instantes, comenzamos el segundo señores y señores. Así es, aquí comienza el segundo Uncharted, la segunda parte de la historia de Nathan Drake, después de lo ocurrido en las islas de Perú con el Dorado. Esto está ocurriendo, señores y señores, veanlo, está totalmente herido, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? Capítulo 1, A Rock and a Hard Place. ¿Qué manera de comenzar la historia, señores y señores? En esta es su segunda parte. Uncharted 2 a Mount Thief. Vamos a buscar la manera de ir subiendo poco a poco. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Qué bien que por acá atrás, ¿no? Qué forma de comenzar la historia, señores. ¡Oh! ¡Breckers! Luego, luego nos aventó el gameplay No, nada de contexto, nada de historia Simplemente estamos aquí Colgados de lo que puede ser un tren A punto de la muerte, de la muerte segura Cuidado Drake, cuidado Dice, mantiene la dirección al izquierdo para apuntar Y X para brincar, ah, tendré que brincar A ver si no me mato, eh Imagínense caer desde aquí ¿Qué se sentirá? Yo creo que de tanta adrenalina que hace sentir en la caída Ni sientes el impacto al momento de Pues así quiere caer, ¿no? Cuidado Drake Uy Cuidado Drake Mucho cuidado Vamos a ver si por aquí Oh, oh Eso es algo que no contábamos Corre Drake, sube Aparte, no me acordaba que está herido Me está sangrando mucho Tiene una herida No sé si es de un balazo O se le enterró algo Oh, oh Nooo Ay Piense que sí va Con todo y el tren Ah, ¿qué pasó? ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? A ver, un poco de contexto, señores Vamos a ver qué está ocurriendo en esta historia de un char de dos a Mount Eves ¿Y este? ¿Harry Flynn? Nuevo personaje, señores Pero al parecer ya se conocían ¿Marco Polo? No, estás de tu mente Sí, escúchame por un segundo Flynn, no hay dos travesía de Marco Polo No, no hay dos travesía de este lugar Bueno, mira, tengo que hacerlo todo figured out Vamos a ir a través del sello Lo amo hasta ahora Eso nos pone en el corte Desde ahí nos escalamos la puerta No se puede pasar a la puerta No, no hay dos travesía de este lugar No, no hay dos travesía de este lugar Bueno, parece que estás trabajando por un cúbico Unos colectores que tiene demasiado tiempo y dinero en sus manos y por favor, esto no es worth nada a ver, ¿cómo ves? ¿Puedo pintar? ¿Quién es eso? Es un texto de Marco Polo, el mismísimo Marco Polo, ¿eh? ¿La flota perdida? ¿Dónde quedó, no? Todo ese ahorro y todas esas personas. ¿Tres naves? Bueno, trece barcos. Mira esta luz, está cubierta en escritas mongolianas. Debería haber sido un dono de Kublai Khan. La luz del gran Kha'n guarda el destino de los XIII. Marco Polo escogió algo dentro de esta luz. Algo que señala el sitio de la flota perdida. Entonces... Estamos deslizando el cielo, ¿verdad? Absolutamente. No, que no te unías, homie. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué es lo que puede salir mal? Bueno. Pues no sé cómo, pero bastantes cosas pueden salir mal. Vean cuánta destrucción. ¿Qué demonios pasó aquí? Ay, estoy herido. Estoy muy herido. Necesito... Comer. ¿Qué es esto? ¡Wuuh! 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 Nuestro primer tesoro, señores. Está bonito, ¿eh? El condenado. Hasta tuvimos un logro. First treasure. Qué padre. Qué emoción, señores. La segunda experiencia de Uncharted. Aquí en Freddy Tanks Gameplays. Estaría bueno saber cuánto tiempo después del acontecido con el dorado, ¿no? Tiene esto. A ver si ahorita nos lo dicen en la historia. Y también debemos saber dónde demonios está Elena Fisher. Y nuestro buen compadre es Sullivan. Ahí van. Cambia mucho el paisaje, ¿no? Al primer Uncharted. Que era más verde. Más selvático. Aquí empezamos en un lugar. Pues muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados. Perfecto. Nuestra primer arma del juego. Y nuestro segundo tesoro. Inspeccionar. Saraswati. Saru. Saraswati. Saraswati. Cabe mencionar que. El primer Uncharted se basa, pues. En la búsqueda del dorado. En cuanto a la historia de Sir Francis Drake, ¿no? Y su Uncharted. Bueno, 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 bueno. Sin spoilers. Pero bueno, como ya se dio en cuenta un poquito. Va sobre Marco Polo, ¿no? Pero sin más spoilers. Uy, está cerrado. Claro que es cerrado. Siempre cerrado. Siempre cerrado. Siempre cerrado. Siempre cerrado. No, miren. Ahí hay alguien. ¿Es un tesoro? Tercer tesoro. Luego, luego, señores. Hasta que hay 100. En el primero nada más habían 60. Dice. Ah, está bonita, ¿no? Para echarte el vodka. A ver, ¿qué más hay por aquí? Oh, oh. Hola. Karma es una mierda. ¿Cómo crees? Luego, luego, enemigos? Ve a nada más a Drake sufriendo. Ay, me duele. Ay, ya se fría también. En cualquier momento. Me voy a... Petatear. A ver por acá. Ok, es el momento del poder. De Drake. La escalada. Que aunque tenga un balazo en la panza. Es capaz de escalar. Como si nada. Empieza. O, arale. Oh, demonios. Les digo que sí es como un tren esto que ya está aquí. Todo destruido. ¿Cómo es que puede sobrevivir todo eso, señores? No manches ¿Quién? ¿Te preguntó? Chiste viejo, chiste viejo Chiste viejo Pásale, pásale Bueno, mucho para el foreplay ¿Puedes decirme lo que está pasando? ¿Puedes decirme con Flynn? Sí, me hubieras informado ¿Y perdiste el mirar en tu cara? En todos modos, no te has hecho exactamente fácil encontrarlo Hablando de hacerse fácil Oh, no estás jealous Ese era el diario de Drake, ¿no? En el primer juego ¿Puedes decirme con quién? Después de todo, no tienes que ser jealous Si te hace sentir mejor ¿Puedes decirme que mi relación con Flynn es solo profesional? ¿En serio? Másicamente profesional No 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 Quiero estar dentro En la acción ¿Entonces cuál es el plan? Justo como dijimos ¿Puedes decirme con él? ¿Puedes decirme que ya lo teníamos planeado? ¿Puedes decirme? ¿Y luego? Y luego, dividimos el take 3 de la vez Y tú y yo, simplemente... Desaparemos juntos, esta vez Entiendo Hasta entonces No se sabe de nosotros Él va a estar malo Él va a estar bien Confio en mí Me Como ven, creo que esos vatos ya se conocían Y están usando a Flynn Para poder robar el tesoro de la flota perdida Y repartirlo en 3 Y así ya no entienden Drake y Chloe Se puedan vivir muy felices Para siempre Pero yo no le creo ni un centavo a esa señora O señorita Se veía muy sospechosa, ¿no? Aparte Drake ha demostrado ser un poco iluso a veces Así que... Y ahora... Como por dónde salimos de aquí Ay, mi pancita No me digan que tengo que brincar hasta allá Aaaaaaaah Ok... Vamos bien... Ay Dios Me espante un poquito Nada más, eh, nada más un poquito Shoot to kill Oye, ¿no? Se ve que aquí va a haber balazos, ¿no? ¿O no? ¿Y esto? Más flashbacks Estambul Cuatro meses antes Cuatro meses antes de encontrarse balazado En la nieve ¿Qué? ¿Túrquí, entonces? Aquí empieza nuestra aventura Tal vez me guste ese tipo de cosas, pero no. No puedo lograr hacer errores. Sí, y no nos vamos. Estamos aquí. Así que esa pieza está en este museo, o al menos estaba hasta ahorita. Entonces, ¿qué hacemos si cambian las patrullas? Fíjalo así que vamos. No podemos romper nuestro camino a través de esto. No romper, improviso. Oh, ¿eso es lo que llamas? Sí, soy adaptable. ¿Adaptable? ¡Qué maldito! Es un portrait. ¿Qué te dije? Ese pasaje ahí nos va a llevar justo hacia el museo. Lo llamaste, bien. Tienes que tener un poco más de confianza en los demás. Ok, este aquí es yo. Recuerda, esa torre es nuestro único camino a la exhibición. Pero no podemos incluso llegar a esos luzes. Seguimos sobre esto. Solo asegúrate de que cortes el poder cuando llegamos al segundo lugar. Las luces van a salir. Es muy importante tener todo planeado para este tipo de actividades ilícitas, ¿no? Cualquier error, te puede costar muy caro. Y no hablo en cuanto al dinero, hablo en cuanto a tu libertad. Te veo en el otro lado. 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 Capítulo 2. Breaking and Entering. Si no me equivoco, este segundo Uncharted es un poco más largo que el primero. Y inclusive tiene más episodios, ¿no? El primero dio, bueno, más capítulos. El primero tuvo que fueron 22. Entonces vamos a ver cuántos tiene este. Este segunda entrega, este segundo Uncharted. Como una, este segundo Uncharted. Uncharted. Soy Drake. Puedo escalar mejor que cualquiera. Se puede escalar mejor que cualquiera. Si. ¿Cuándo fueron de nuevo? Oh ya Uy Casi 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 no llego A ver aquí abajo que hay nada No, nada Si por ahí ven ustedes que este Ya cuando el video esté en la plataforma Que me perdí algún tesoro Me lo ponen en los comentarios ¿Qué dice aquí arriba? Hey, ¿qué esperas? Eso nos llevará a la sala de coche Y de ahí Estamos en ¿Y cómo vamos a subir? Saber todo ¿Qué? ¿En la línea de flint? No entiendo Solo dame un boost Flynn, el humano A ver Aquí viene Gracias Ok Sigamos subiendo Almost ahí ¿Estás listo? ¡Ay! Casi me mato por primera vez en este Uncharted 2 a Mounties Entonces al museo se ha dicho Estamos bien ¡Qué bonito museo! ¡Muy bien! Nada más Este extintor Es muy valioso Yo digo que es por esas escaleras Pero Pues podemos inspeccionar rápido ¿No? No nos cuesta nada Miren, ¿ya ven? Vale la pena Ven esa moneda tan chula Byzantine Cold Coin Que bonita Que bonita Ahora sí Ya podemos Ir por la escalera Pero apúrate hermano ¿No? Porfa O sea por favor carnal Uy Casi casi Sí Sí, lo dejé para ti Bien, esta es la camino a la corte Bueno, no vamos de esta manera No vamos a mantener tu piel Bien ¿No por ahi? ¿Yo? ¿Porque yo? Debe estar aca arriba entonces Y mire, en corto, tu no sabes hacer nada ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! ¿Dónde se fue? Brincó hacia allá, no creo, ah ya vi Eso Uy, las penitas ¡Tú bien! ¡Todo bien! ¡Para cover! ¡Presa! ¡Circle! ¡Mmm! 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 Ahí están los guardias, ya estamos casi cerca del museo, bueno Prácticamente ya estamos en las instalaciones del museo, no? Debe haber una puerta justo alrededor de este lado Ese es nuestro punto de acceso Una vez que estamos allá, solo acuerde con el plan ¿Me compras? Ok Ok Oh oh Está cerrado ¡Buen trabajo! ¡Estoy preparado! No puedo picar más de mi nariz, mi amigo ¡Espera! Hay un alarma ¡Oh! ¡Esa es novia desde la última vez! ¡Ah! ¡Great! ¿Ahora qué? Bueno, puedo desarmarla si podemos encontrar la caja de junción Tiene que estar alrededor de aquí algún lugar Y de seguro otra vez la tengo que buscar yo Porque el flea no hace nada Miren qué bonito anillo nos encontramos aquí Otaman Ring ¡Ay! 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 ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? 5 de 10 5 de 10 señores 5 de 10 5 de 10 5 de 10 5 de 10 Creo que de aquí venimos, ¿no? Dimos vuelta hacia acá Y dijimos ¡Oye! ¡Qué tranza! ¿Por qué está cerrado? Tenemos que buscar la cajita de electricidad ¿Pero dónde está? Debe de haber... Sí, miren Como que podemos seguir los cables Ahí van, ahí van Pasan por ahí Ahí no los perdí de vista, Drake Y los perdí de vista Ahí está Ahí, eso debes hacerlo Listo, chaval Ya estamos en el museo Ya estamos en el museo Para exit, cover, run, corner, press, forward and top circle Ok, así Para... 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 Uy, un sapecito 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 y a dormir Perfecto Ahí está la torre Sí Pero... Solo podemos llegar a la cajita Y no podemos llegar a la cajita de aquí Tenemos que hacer nuestro camino a la siguiente cajita A través de esa puerta Por ahí Ok Bueno, vamos a hacerlo Pero está cerrada Pero está cerrada ¿Cómo la vas a hacer, Drake? Si está cerrado A ver, vamos a seguir el flint Que raro Sabe que... No es un sapecito 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 Recibido Duérmase, duérmase, duérmase dije ¿Ya duérmase? Ay, no vi por donde se fue el Flynn ¿Cómo lo hiciste para llegar ahí Flynn el humano? Ah, miren por la puerta Ok ¿Uno y uno o qué? Yo voy a eliminar el guardia turco No hay nada por aquí No hay nada por allá Espérate carnal Las cosas con calma Disfruta hermano No hay nada por aquí No hay nada por aquí No hay nada por aquí Sí, carnal En cuanto menos se le espere Le va a caer la voladora Hey, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ahí va Hmm Sí, ¿no dijo que teníamos que subir al techo? Pero, ¿y luego? ¿Y luego? ¿Luego de aquí? ¿Para dónde Flynn? ¿Dónde andas, carnal? A ver A ver... Yo creo que me tengo que cargar a ese vato, ¿no? Espero me disculpe el señor ¡Uy! ¡Qué patadón! ¡De gol! ¡De gol! ¡De gol! ¡De gol! Estoy buscando por más tesoritos, ¿eh? Estoy buscando por más tesoritos, ¿eh? Solamente no lo quería admitir así en público, pero... Me estoy volviendo adicto a los tesoritos Me adicto a los tesoritos Me adicto a los tesoritos Ángeles, ¿qué les dije? Vean qué hermoso, precioso, chulo, bebé Silver Amlet Box Vean nada más qué hermosura, qué detalle Está precioso, hombre, precioso Ok, ¿dónde está mi amigo Flynn? ¿Es por aquí Flynn? No ¿Es por aquí? ¿Otra alarma? ¿Quieres obtener este? Espera aquí No Nate siempre tiene que hacer todo Porque es el mejor Creo que es hacia allá arriba, ¿no? Parece ser que hacia allá arriba se va el cable A ver, vamos a ver Podemos ir siguiendo el cable por aquí Ah Aquí está en cortina Ok, está en cortina Listo Vámonos Ok Dos Tres Tres Ok, ¡Vámonos! ¿Tú lo has visto? ¡Sí! ¡Nari! Ok, ok, ok ¡Curre, corre, corre! Uy, esa cosa te cae encima y si te... Te estripa, ¿eh? Easy Chutukele Jajaja 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 El techo El techo Jajaja A dormir He dicho ¿Tú vas por ese? No te creo Eres bien flip Wow, 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 wow Wow, 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 wow Silver Bell Buckle Miren nada más Qué chulada de tesoro Nos acabamos de encontrar aquí en la fuente, ¿eh? Hola amigo, ¿cómo estás? Te llamabas Casi me viene A la cuenta de tres Uno, dos, tres Jejeje Estoy muy gracioso, oígame Jejeje Voy a dar otra vuelta por aquí A ver si no se perdió Algo más De la vista de uno, ¿no? Allá Ojo, allá Parecía ese ser que no Uy, hay más guardias Ya mejor me voy Por acá, tampoco ¿Dónde está Flynn? Oh, no, lo perdí de vista Ya lo encontré Ahora tenemos que encontrar un camino a esa ventana ¿Cuál ventana? Hay muchas ventanas Hay muchas ventanas Es como en inglés, ¿no? El vato, ¿o qué? Bueno, nada más se hace El carita ¡No! Creo que ¡No! Por ahora lo que? Ya la vez Que pasión de ponlo De vuelta a nuestro favor Vamos a irnos Oh, eso es excelente ¿Gunas? ¿ Tienes pensado? Tocíno, la guardia Esas armas tranquilizadoras, totalmente no letales. Tu consciencia permanecerá inesperada. Buena idea. Perfecto. Ok, un poco de consejo. Estas cosas tienen un gran rango, así que todavía tenemos que entrar en cerca. ¿Estás bien con eso? No sé cómo disparar una arma, genio. Perfecto, tenemos armas con tranquilizadores. Duérmese. Eso... Si que son obedientes, eh, aquí en Turquía, hermano. Planeta del planetas. Yo en acá. En su carita. Ay, no, pobrecito. No, no se vaya a caer el carnal, eso sí podría ser letal. No te caigas, carnal, no te caigas. Su cabeza, ¿vieron cómo sonó? ¿Vieron? Sí, ¿vieron cómo sonó? Qué mierda, güey. Pobre vato, no manches. Y eso que no les queríamos hacer mucho daño. Así es la vida, ¿no? De repente estás arriba. De repente alguien te dispara con un tranquilizador. Y de repente estás abajo con la cabeza hecha pedazos. Ahí. Espérate, Flynn. Es por acá, ¿verdad? Espérate, pues, Flynn. Listo. ¿Un caballo? ¿Cómo que un caballo? ¿Cómo que un caballo? A ver. ¿Dónde podré encontrar un caballito? Perfecto. Quítate. Qué caballo ni qué nada. Está muy oscuro por aquí. Sí. Ok. ¿Pero cómo llegamos hasta allá arriba, genio? Ah, Rapper. Bah, gracias. Tú sí sabes, Flynn. Flynn el humano. Duérmase, señor. Gracias, hermano. Reaccionaste como media hora después, hermano, pero de nada. Vamos. Ok. Creo que voy a tomar el elevator en este momento. ¿Qué? Debería de tener una literna del Drake. Debería de tener una literna del Drake. ¡Haya! Uy, casi me mató. Ahora, ¿por dónde? Ahora, ¿por dónde? Por ahí. Brincale. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Drake! Tú sí sabes, carnales. ¿Qué es eso que está ahí brillando? ¡Ay, no te vayas a matar! ¡Ay, qué bonito caballo! ¿Ese es el caballo del que hablaba? Ivory Shesknife. Está precioso, eh. Vean cuánto detalle. Cuánta belleza, cuánta finura, cuánta elegancia. La de Francia. Ok, ok. Supongo que es para allá, ¿no? No, pues y ese Drake dile, oye carnal, súbete ahí. Y lo hace rápido y eficiente y elegante. Es el mejor, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Comenten aquí. Si sí es el mejor o no es el mejor. El Drake. El Nathan Drakes. Ok. Ahí está la torre. Estás cerca, ¿eh? Me aprecio ese update, Capitán Obvious. Capitán Calzoncillo, mejor hubieras dicho. Ok. Brincale, sin miedo. Sin miedo al éxito. No está tan alto. No está tan alto. Come on. Come on. Feel the noise. Brincale, brincale. Ayúdame, Flynn. Oh, ay. Ayúdame, Flynn. Ayúdame, Flynn. Uff. Casi nos ve ese vato de ahí abajo, ¿eh? ¿Almuerzo? Creo que ya dije eso, ¿no? Pero creo que ya entendieron el punto ¡Me toca a mí primero! A ver si no me mato... ¡Uff! La verdad que estos brincos sí que me dan miedo, ¿eh? Siento que sí me ando matando Ahora, ¿por dónde? ¡Hay un hombre debajo de ti! ¡Hay un hombre debajo de ti! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Adiós! ¡Hay un hombre debajo de ti! Que buena broma, Flynn... Digo, Flynn... ¿Qué pasó con no matar a nadie, Drake? ¿Crees que ese vato va a sobrevivir a esa caída? Ya llevas dos, Drake, ¿eh? Ya llevas dos... Dos vidas inocentes... Todo por tu avaricia... Y tu egocentrismo... Ay, no te mueras, no te mueras, no te mueras... Vamos... Sí, buena vista... Puedo ver tu casa... ¡Vamos a mover! Cállese... Si... Si... Ni casa tengo, señor... Y yo que soy remalo para el pasamanos, aquí si me mato... Cabeza, cabeza, cabeza... ¡Tómela! Ni lo voy a venir... Cállese... Ya mero llegamos... Ya mero llegamos... Chloe va a cuidarlo... No te preocupes... Ya estamos a nadar... De llegar por esa lámpara... Ah, si es por aquí... Entonces, espérate... Me gusta llevar lo contrario... No, la verdad es que estaba viendo a ver si no había algo por ahí tirado... Pero pareciese ser que no... ¿Y ahora pa' dónde? No vi pa' dónde se fue el... El Flynn... Ay, mi amigo Flynn... Te perdí de vista... Amigo Flynn... Ay, yo creo que sí llego... Todos los tejados son muy similares... Yo creo que sí llego... ¿Será que es para allá? Ah, miren, aquí está el Flynn... Esperando... Puede desaparecer... Si es por allá... Oh, casi me ve ese guardia... Ay, casi me mato... Brincale... Ay, cómo se va a morir de esa altura... No manches... Qué tontera... Primera muerte del Uncharted 2... Y fue una caída tonta... Tonta, 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 tonta... Al menos ya sabemos el camino correcto... Cállese ya... Basta de silbidos extraños... Cállese... No podemos llegar más cerca... Pero la torre está llena así... ¿Qué diablos está haciendo? Venga, Chloe... Las luces, Chloe... Esa es mi hija... ¿Y las luces, Chloe? ¿Para cuándo? Ah, ya... Ah, bueno... Aquí me huele a tesoro... Por aquí creo que huele a tesoro, eh... Es mi asfalto... Mi asfalto de... De... De cazador de tesoros... Híjole... Creo que quede mal, eh... Les quedo mal... Ah, cute... Primero las damas, dice el Flynn... Ah... Pues... No fue tan difícil, ¿no? Allí entrar al museo... Ahora solamente falta... Ajá, exactamente... Cómo sacar esa cosa sin que se active la alarma... Debe de ser... Ja, 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 ja... Júrele... Debe de ser... Debe de ser... Polo... Oh, Dios... ¿Qué dice ahí? Un mapa, ok No te lo comas Drake Espera un minuto ¿Qué estás haciendo? Es resina, se pierda ¿Y? Dime tu luz ¿Es realmente una buena idea aquí? Vamos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un mapa ¿Un tsunami? Por Borneo Mira Esta montaña debe haber sido el más cercano de la tierra donde salieron la tierra Nos encontramos esa montaña, nos encontramos los barcos Sí, buen trabajo, hermano Espera, espera, hay más Ok, como si el océano en sí pudiera sacar la terrible carga que llevamos a Shambhala La cursa de la Chintamani ¿Chambhala? ¿Otra maldición? No me digan que otra maldición, señores Oh, Dios mío, Flynn ¿Qué? Marco Polo encontró a Chambhala Shangri-La La piedra de la Chintamani La piedra de la Chintamani ¿Cómo creen? Venimos buscando plata y encontramos oro, señores ¿Qué diablos estás haciendo? Disculpe, hermano Esto es donde partimos No Espera, Flynn, tuvimos un plan No, tú tuviste un plan Seguro que tengo uno de mi propia No Hazme, me da la ropa, no seas estúpido Oh, no, 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 tú eres el maestro Solo te observaste un pequeño detalle ¿No? ¿No, partner? ¿Qué vas a hacer? ¿Me dispara ahora? No, solo necesito que fuera de la camino por un poco ¡Oh, mierda! No ¿No crees que yo no sabía sobre los barcos desde el principio? ¿Alguien de escuela podría haber descubierto eso? Flynn, escúchame ¡Face, genio! Estás jugando No, no, no todavía Quiero dar a los guardias un destino de cabeza ¿De acuerdo? Esa es mi cueva No hay sentimientos difíciles, ¿sí? ¡Qué maldito el humano, eh! Ya no es Flynn el humano, es el Flynn Inhumano Esa es no tener alma, señor Aparte creo que nada más tengo esta cosa de... ¿Cómo se llama? Para dormirlos, esto no me va a servir de nada ¿Dónde tengo que ir? Para acá Yo no fui, soy inocente Señor, soy inocente Ya no me has andado aquí de casualidad Me perdí en su museo Gracias, Nate ¿Vienes a ver la exhibición de Marco Polo? Ah, Drake, piensa, piensa ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, por aquí Pero córrele, córrele, córrele Piensa, Drake, piensa Mira, está abierto aquí ¡Corre! Pero como el viento Tiro el blanco Pero no, mi cabeza Gira, 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 gira Uh, libertad ¿Qué es esto? ¿Por qué me espantan así? No, Drake, no A prisión Tres meses después Fue un genio, has jugado Oh, ¿verdad? Tres meses en prisión Tres meses en una prisión turca Qué horrible Tres meses, maldita sea Todo por la culpa de Flynn, el inhumano Bueno, pero ya llegó nuestro gran amigo Sully No, ya sabes Chloe ¿Cómo crees? Es una traidora también, ¿no? A ver, qué cuentos nos va a traer esta señora Señorita Es una traería Es una traería Es una traería Especialmente cuando se trata de las mujeres Cierto Cierto Todo el mismo Dios Oh, no, no, no es tan malo Mira, tengo mi propia Tres meses Tres meses ¿Cómo se enoja el Rick? ¿Cómo se enoja el Rick? La piedra de Shintamani no la encontraron, pero sí encontraron en la tripulación. ¿La Saravich? ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Vamos a trabajar... No nos pudimos quedar con el Dorado, pero si no nos vamos a quedar con la piedra de Shintamani. Es un objeto sagrado. ¿Qué? ¿Como un gloria budista? Exactamente. Gracias. Sully, escúchate esto. En el rey de Shambhala está la cosa más preciosa que se encuentra en todo el mundo. Un sáfira perfecto de rosa, de la más profunda blanca. Larga alrededor que en el alcance de los brazos de un hombre. ¡Oh! ¡Esto tiene que ser de millones! ¡Han cientos de ellos! ¿Y dices que hay más de esto? Claro. ¿Lasarevich? ¿Como? ¿Como se llama el señor que entra en su tesoro? ¡Lasarevich! 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 Hay soldados en todo lugar. Bueno, eso es por eso que tengo que ser un trabajo dentro de dentro. Desde alguien con no confianza. Oh, ok, veo a dónde va esto. Solo necesito una diversión. Dime 5 minutos en esa tinta, eso es todo lo que va a tomar. ¿En serio? 5 minutos? Bueno, eso es genial, incluso no tengo que tirar mi topo. Chloe, pensaba que era más como una explosión. Ya se quería desnudarla, Chloe. El sol siempre se apunta, señores, señores. Espero que ya no tenga tantas deudas, que le haya servido un poco el dinero que encontramos en la isla de Perú. Ahora estamos en Borneo. Volvimos a lo selvático, ¿no? Volvimos a las raíces. Número 3. Borneo. Ok, ¿qué dice? ¿Bombas? ¿Desarmarlas? A ver, ¿dónde? ¿Eso es un cocodrilo? Qué miedo, señor. Ya me voy. Nadie dijo nada sobre cocodrilos. Esas aguas pantanosas. Y sus cocodrilos. No, la gente sí que miedo, ¿eh? No sé si lo alcanzaban a ver ustedes. Pero sí, está terrible. Sí dio miedo. ¿Quién sabe por dónde se fue el cocodrilo? En fin, aquí tenemos la primer bomba. Yo también dejé el detonador para ti. Ahí estamos. Bien. La primera es la lista. No toques el botón. ¿Esto? Podrían volar en mil pedazos, ¿no? Perfecto. Entonces tenemos que poner las bombas para causar la distracción, señoras y señores. Soli tiene el detonador. Y bueno, está el momento justo. Hacemos explotar todo para seguir con esta... Miren un tesoro allá. Para seguir con esta travesía, ¿no? Pero por momento es todo, señoras y señores. Muchísimas gracias por seguir la historia de Uncharted en esta doble función. Y empezamos hoy la segunda entrega de Uncharted, ¿no? A Mount Thieves, uno de mis favoritos. Muchos dicen que es el mejor de toda la saga. Habrá que verlo, ¿no? Quédense pendientes para que sigan con esta historia. Esta emocionante historia. Muchísimas gracias por seguir el canal. Mañana tenemos una sorpresa aquí en el canal. Estén pendientes. Y más al rato subimos el top 5 de la semana. Como todos los domingos. Muchísimas gracias por estar aquí con Freddy.